Llegamos al evento de Oriflame y es el lanzamiento de su nueva fragancia. Nos recibieron con un cóctel demasiado hermoso. La verdad es que este evento les quedó súper súper bonito. Y estábamos súper emocionados por el nuevo lanzamiento de su fragancia. Vivimos una experiencia increíble y en esta mesa fue donde degustamos algunos platillos. Una noche increíble donde pudimos conocer un poco más de la marca, pero también compartir con personas que quiero mucho. Unas fotitos con la nueva fragancia, que no es por presumir, pero de verdad es que está deliciosa. Yo soy fan de la crema universal, pero esta de verdad es que me sorprendió porque aparte tiene un aroma delicioso. Y es edición limitada. Con el lanzamiento del perfume también lanzaron esta joyería que está preciosa. Este es el perfume. Es que si ustedes pudieran ver lo delicioso que huele, aparte nos sacan de contar. Ya vemos, se ve todo. Se ve bien, dura hasta por 10 horas. Y lo que me encanta es que su olor alcanza hasta 72 kilómetros. Eso quiere decir que cuando tú vayas pasando, todo el mundo va a saber que ya llegas. Nosotros pasamos padrísimo. Me encantó ver a... ... ... ... ...